Vamos a iniciar este ejercicio creando un archivo nuevo de 950 píxeles, 950 por 600 píxeles de alto, una resolución, aquí no es muy importante, voy a dejarla de 300, ya que no lo estamos pensando para imprimir, solamente para mostrarlo en pantalla, color de fondo blanco y vamos a ponerle un título, fotos y clip. Este va a ser el nombre del documento nuevo y vamos a iniciar pasando todo este grupo al otro documento, tengo seleccionada la herramienta de mover, sin embargo en las opciones de esta herramienta tengo seleccionada que me seleccione la capa únicamente, entonces si trato de mover este objeto se va a mover únicamente la capa que toque. Muy bien, para poder llevarme el grupo completo voy a cambiar esta opción a seleccionar el grupo y entonces ya puedo mover todo el grupo incluyendo los subgrupos que tenga. Estando seleccionado voy a llevarlo a la pestaña del otro documento, me detengo un instante y después lo suelto dentro del área del documento, aquí está. Por supuesto es un tamaño mucho más grande que el que necesito, pero ahorita lo importante es incorporarlo a este documento, voy a cerrar este, no guardo los cambios y voy a guardar los cambios de este. Por supuesto como PSD y vamos a generar un fondo o traernos un fondo que va a ser sobre el cual se va a armar toda la composición. Bien, mágicamente ya me traje un fondo del ejercicio pasado y lo voy a ajustar al tamaño, aunque tampoco es muy importante este paso. Solamente quiero que se vea el cuadriculado y Enter. Muy bien, ya tengo el fondo sobre el cual voy a armar la composición, aquí tengo el clip y posteriormente lo voy a ajustar al tamaño. Pudiera ajustarlo en este momento al tamaño, pero como no tengo todavía la referencia de las otras imágenes, eso implicaría dos remuestreos para la parte que es de pixeles. Y como ya sabemos, si tengo la opción a que sea únicamente un remuestreo, siempre vamos a elegir esa opción, porque hay menos riesgo a que la imagen se suavice o se distorsione.